Hola que tal amigos, muy buenas noches desde Japón, aquí los saluda su amiga Tania y pues bueno, hoy quiero hablarles un poquito acerca del invierno acá en Japón estamos a diciembre y en realidad el frío está muy fuerte, está fuertísimo al grado de que tienes que usar una diademita, no sé cómo se llama, especial para taparte las orejas si está muy fuerte, pues bueno, si piensas venir en diciembre acá a Japón quiero prevenirte que no te pase lo mismo que a mí yo cuando vine por primera vez a Japón realmente sí sentí como que sí está extremo el frío decía yo, como que sí está fuerte el frío y sentía yo una gran diferencia entonces debido a esto dije yo, hay muchas personas que quieren venir de vacaciones hay muchas personas que quieren venir en diciembre aquí a Japón entonces para eso, para que puedas venir y pasarla muy bien en diciembre acá a Japón hoy quiero mostrarte lo que yo utilizo que realmente me ha servido mucho que es como una blusita especial que se pone debajo de la ropa y un pantalón especial que se pone debajo de la ropa para que esto te pueda proteger muy bien del invierno y puedas disfrutar más tu viaje a Japón todas estas cosas que te voy a mostrar las he conseguido acá en Japón las cosas que vas a encontrar aquí en Japón que la verdad no sé su nombre pero yo le llamo tapa orejas pues bueno, este tapa orejas, le digo yo, es muy bueno porque acá en Japón el viento se siente como muy fuerte y sientes que te entra el viento en las orejas entonces este realmente sí te va a servir se pone ya sea arriba del gorrito o adentro del gorrito hay unas, de hecho hay algunas que están bien bonitas tienen como pelucita, a ver si me gustan yo me las pongo abajo del gorrito tú te lo puedes poner como tú quieras o quizás por atrás algo así, a ver si se ve como bonito también es importante que utilices unos buenos guantes para que puedas disfrutar mucho del invierno acá en Japón unos buenos guantes el tapa orejitas nice algo así que te tape bien las orejitas los guantes, un buen gorro y lo más importante cuando yo estaba explorando la mall acá en Japón me di cuenta que los japoneses usan este traje especial es como una blusa y un pantalón que se ponen debajo de la ropa y esto se utiliza para protegerte del invierno de Japón de la nieve son unas blusas muy normales, muy simples pero tienen una borrita esta borrita es especial para protegerte del invierno extremo de Japón entonces sí recomiendo que cuando llegues a Japón la compres porque bueno acá las venden en cualquier centro de comercial lo vas a encontrar y este viene siendo el pantalón tipo leggings que es también para el invierno ven si se alcanza a ver tiene una borrita y esta borrita te protege muy bien del invierno en serio que son como mágicos estos esos leggings tipo leggings me entiendo es que recordar que tienes que traer una muy buena chamarra si vas a venir en diciembre aquí a Japón yo tengo una chamarra que es como de pluma de pájaro que realmente cuando me la pongo me protege muchísimo en serio que si cuando vengas a Japón necesitas abrigarte muy bien para que no te vayas a enfermar no te preocupes solo ponte como unas cuatro blusas por abajo vente bien protegido y vas a ver que vas a poder disfrutar muy bien el invierno acá en Japón ¿cómo es el invierno acá en Japón? en algunas partes de Japón de hecho ya está nevando si vas a venir como al área de Hokkaido obviamente que ahí está nevando muchísimo entonces ahí si te tienes que ir muy muy protegido en Tokio en Tokio si neva pero no es tanto es poco es como más más ligera la nieve si neva y se alcanza a ver muy bonita la ciudad llena de nieve pero no neva así como muchísimo neva así como ligerito que se alcanza a ver como el pavimento pues repleto de nieve o sea es muy ligero pero se ve bonito donde yo vivo se llama chiva en el área de chiva como se ve la nieve que cae aquí en el área de chiva es muy poquito neva y lo que se alcanza así como así te alcanzan a mojar un poquito a las botas de la nieve y se alcanza a ver muy bonito la nieve pero no es tanto me toca así como ver un poquito entonces si acaso hacer un monito de nieve pero con poca nieve no es mucho lo que neva por acá en chiva bueno amigos estos fueron mis pequeños tips por si vas a venir en invierno aquí a Japón si te recomiendo que te cuides mucho que te abrigues muy bien para que puedas disfrutar al máximo tus vacaciones acá en Japón querido turista yo sé muy bien que estás mirando este video porque estás pensando en viajar a Japón el año que viene ya sea en noviembre o en diciembre para esto yo quiero recomendarte dos platillos que son muy especiales acá en Japón para mí una de estos se viene siendo el ramen y el otro viene siendo un platillo que se llama nave este platillo consiste en un gran platillo de caldo calientito con una gran variedad de vegetales quiero mostrarte el platillo que se llama nave por si no sabes que es el ramen es conocido por muchísimas personas pero quizás y tú no conocías el ramen bueno pues aquí te lo muestro esto fue todo espero que te haya gustado este video estos fueron mis tips para que puedas disfrutar del invierno acá en Japón ya sabes si quieres apoyarme no olvides regalarme una manita arriba y si quieres seguir mirando todos mis videos por favor no olvides suscribirte para que sí pueda seguir disfrutando Japón a mi lado matane tomo arigato matane bye bye